Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Janet Arceo, en Grupo Fórmula. Muy, muy buenos días. ¿Cómo están? Soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual. Felices Pascuas de Resurrección. Gracias por su sintonía. Les aseguro que traemos un programa muy bueno. Las siguientes dos horas tienen mucho que ver con lo que necesitamos escuchar con esta gran familia de especialistas. Hoy es Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Usted me dirá, todavía no se la encuentro. No será cuestión de que abramos más los ojos. Podemos realmente encontrarle muchos lados divertidos al trabajo. Desde el traslado, por complicado que sea. Yo sé que tú tomas un camión, dos camiones, te bajas, luego tomas el metro, y luego bajas de ahí, vas caminando, y luego tú subes un puente, bajas un puente. Bueno, si le vamos encontrando sentido a la vida, puedes primero dar gracias de que puedes moverte, de que puedes tomar ese transporte, de que pudiste llegar al trabajo y con una sonrisa, y que puedes ir transformando las cosas que pasan dentro de tu trabajo. Esas que no te gustan, transformarlas desde tu perspectiva. Yo te invito a que lo hagas, y de verdad que se puede lograr. Dice, el objetivo, aquí la información, dice, el objetivo de este día, impulsado por varias empresas en el mundo, es defender el optimismo en el trabajo, ya que es totalmente compatible con el profesionalismo. Si tú eres profesional, pero además mantienes buen humor, las cosas cambian. Esto ayuda a tener una mayor productividad, fomenta la creatividad, refuerza la toma de decisiones, trabajar en un ambiente positivo nos libera del estrés y hace que todo fluya mucho más fácilmente. Crear un espacio de convivencia para romper el hielo, conocerse, salir de la rutina, es una buena apuesta por el optimismo. Yo creo que muchos de ustedes, como nosotros aquí en el equipo del programa La Mujer Actual, pudimos tomar unos días para descansar, para hacer algo diferente. Realmente regresa uno con diferentes ojos. ¿Por qué no pensar todos los días de esa manera? Después del sueño que espero sea reparador cada día, pues levantarnos con optimismo y ver que cada día es una oportunidad. La agradeces y vamos adelante. En medio de todas las dificultades. De eso seguramente tiene mucho que decir mi Cuautli Arau, que ya está con nosotros esta mañana, con el que siempre lo paso muy bien. Cuautli, ay, pusiste un fondo de pantalla verdaderamente hermoso, verde, un bosque ahí que se me antoja, como que se respira aire puro, qué rico. Cuautli Arau, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, Janet. Pues sí, mira, lo fácil es aprovechar la naturaleza, el airecito. Lo difícil fue poner aquí la cámara, las luces, el micrófono, pero fuera de ese detalle, el bosque me esperaba. Pues es cuestión de enfoques, ¿verdad? Y algunos por ahí... ¿Y aquí el optimismo se da? Eso, eso es el optimismo. Por eso pusimos esa canción hoy en la mañana con Indra, se llama Optimista. Y bueno, esperamos tener realmente ese ánimo que, mira, tienes dos caminos, o el pesimista o el optimista, te aseguro, tomas, tú tienes la decisión de tomar cualquiera de los dos. Seguro que lo vas a pasar mejor siendo optimista. Y a lo mejor viene por ahí el pesimista y te dice, ves, te lo dije, sucedió como te lo conté. Y tú volteas y le dices, sí, mano, lo que pasa es que tú llevas muchas horas sufriéndolo y yo no. Mira, lo que pasa es que, como todas las cosas, en psicología el balance es bueno. Es decir, está bien, si yo voy a hacer, por ejemplo, un evento, está bien que me pregunte qué puede salir mal, ¿no? Digamos, ser un poco pesimista, a ver qué podría fallar, cuál podría ser el malentendido, revisar el clima si voy a hacer una fiesta al aire libre. Entonces, el tema no es como tal el pesimismo, sino abusar de él. Y además, yo creo que ahí, agregando una nota, el tema tiene que ver con que cuando tú pasas demasiado tiempo en un estado de ánimo, consideras, según tú, que estás neutral. O sea, el que tiene ya un pesimismo crónico no se asume o no se da cuenta que está siendo negativo. Se considera realista. Exacto. Esa frase es bien curiosa, ¿no? Porque te dicen, no, no, a ver, yo soy realista. No, sí estás más cargado a ver lo malo, sí estás pensando críticamente, sí estás. Y entonces, como tú consideras que ese es el punto medio, te parece muy como fantasioso el que una persona sea optimista. Cuando de veras estamos en el punto medio, pues el optimista es también una pequeña distorsión. O sea, el optimismo no es realista. Está queriendo pensar positivamente, con lo cual hace más probable que las cosas salgan bien, pero no a fuerza, ¿no? O sea, si yo pienso que mi evento va a ser una maravilla y que mucha gente va a venir, eso no garantiza que así suceda. Pero mi actitud y como tú decías, ¿no? El trayecto es más agradable, lo disfruto más en el camino. Es como cambiar una llanta, porque se ponchó, pues la puedo cambiar por las buenas o por las malas. La llanta de cualquier manera hay que cambiarla, si no, no me puedo retirar. Entonces lo puedo hacer divirtiéndome, lo puedo hacer con música, lo puedo hacer platicando con alguien, lo puedo hacer aprendiendo. A lo mejor aprovecho y le enseño a mi hijo adolescente, a ver, ven, te voy a enseñar a cambiar una llanta, aprovechando, entonces hasta se vuelve un evento, pero ni el optimismo ni el pesimismo inflan la llanta, ¿no? Exacto. Ay, qué bien lo dijiste. Y mira, tú acabas de cumplir años, mi Cuauhtli, aprovecho para abrazarte con todo mi cariño, armaste una fiesta muy particular, hiciste una fiesta diferente. ¿Puedo decir cuántos cumpliste? Sí, claro, claro. Cuauhtli Arau, aunque ustedes no lo crean, cumplió 50 años, que no sé dónde los tiene, porque pues sigue siendo, él está todo el tiempo creando, divirtiéndose, haciendo lo que hace, y más que ha hecho una serie de modificaciones a su vida impresionantes, que nos invita a que si no se nos antoja, también hagamos cambios. Y entonces, pues yo sí te invito, mi Cuauhtli, a que nos lleves a ese punto de reflexiones de un tostón. Ajá, ajá. Sí, que además, fíjate, es bien curioso. Voy a decir varias cosas que me hizo pensar esto de cumplir mis primeros 50 años. ¿Bien dicho? Este, primero que evidentemente la edad biológica no tiene mucho que ver con la edad psicológica, ¿no? O sea, tener 50 años no significa que emocionalmente o mentalmente yo tenga esa madurez. Entonces, creo que es importante que los que nos están escuchando, viendo, pues consideren que tú puedes observar que hay partes de ti todavía en estado infantil, ¿no? Esas cosas, esos temas en los que hacemos berrinches, o en los que somos demasiado fantasiosos para bien y para mal, o sea, imaginando casi que fantasmas y monstruos, o teniendo unas ilusiones fantasiosas que no son muy coherentes con nuestras acciones. También puede ser que haya áreas de nuestra vida que están en un estado como puberto, ¿no? Como adolescente. Aunque yo tenga 50 años, puedo seguir siendo un rebelde ante la autoridad nomás porque sí, ¿no? O sea, de cajón, ¿no? No por un razonamiento, no porque haya una causa, sino nomás porque no estoy, no me gusta que me den órdenes. Y eso es muy adolescente, ¿no? La sensación de yo tengo la razón, yo me la sé todas, todos los demás son tarugos y no entienden nada. Eso es súper adolescente y lo encontramos en personas de 40 años, de 50, de 60. Entonces, lo primero es cuando nos felicitan por un cumpleaños siempre es un poco irónico, ¿no? Porque lo único que tienes que hacer para cumplir 50 años, pues es no morirte antes. Exacto. Estar vivo. El único esfuerzo que tuviste que hacer. Ahora, cumplir 50 años en buen estado, ok, eso ya implica algunos esfuerzos y algunas decisiones y algunas cosas que tuviste que comprometerte. Porque si nos pasa, yo creo que es como a partir de los 30 que lo empiezas a notar, pero después cada 5 años es más notorio. Que tus compañeros de primaria, secundaria, ya se empieza a ver quiénes invirtieron en su salud y quiénes no. Al revés. ¿Verdad? Ya vas a las reuniones. Tenemos la misma edad y perdón, pero sí se ve acabadísimo. Pues, ¿qué le pasó? A veces sí dices, qué bárbaro. Pues, sí, y aparte era el galán del salón, ¿no? Exacto. Este era el galán del salón. Yo ahora lo veo bien fregado y con ya en la rodilla no sé qué y el pelo por acá y todo. Entonces, está bien, ¿no? O sea, dices, bueno, ahí hay una serie de inversiones. Y también en estos temas internos, o sea, como en el desarrollo personal y todo, también, ¿no? Hay quienes ya están muy deprimidos. Hay quienes ya viven mucho en la nostalgia, en el pasado. Y ya todos te hablan así de cuando eran libres en su juventud o cuando todavía tenían sueños y anhelos o cuando dices, oye, pero falta mucho, ¿no? Yo no tengo todavía un pensamiento que me lleve para allá. Yo hace muchos años me propuse vivir 160 años. Entonces, yo planeo mi vida pensando en eso. Claro, y la agenda llena de actividades. No estoy seguro que lo vaya a lograr, pero organizo mi vida y mi economía y mis decisiones en que digo, es que voy apenas en la tercera parte. Entonces... Ese es un pensamiento optimista. Pues claro, claro, por supuesto, me encanta. ¿Cuánto aprendemos de Cuauhtli? Me tengo que ir a una pausa. Regresamos porque estas reflexiones de un tostón nos pueden servir a cualquiera. Ahora, quédate con nosotros y comparte todo lo que Cuauhtli Arau nos trajo. Es un bagaje de información buenísimo. Síguelo. Está en todas sus redes sociales, cuau.com o colegiovivir.com, que me encanta. Volvemos. En La Mujer Actual nos interesa tu bienestar y el de tu familia. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55-5279-2290. Y 55-5279-5790. Seguimos aquí en La Mujer Actual con Cuauhtli Arau. Tú lo conoces muy bien, psicoterapeuta, experto en desarrollo humano, conferenciante de alto impacto, trainer coach y máster en programación neurolingüística. Síguelo, te dije muy bien hace rato, colegiovivir.com, tiene tanta información, de veras. Si lo sigues, te aseguro que lo mejor, es una decisión buena, importante y lo padre que te va a pasar es que vas a empezar a transformar tu vida. Te lo aseguro. Cuauhtli, seguimos con estas reflexiones de un tostón a unos días de que cumpliste 50 años. A ver, aclaremos eso por si me quieren enviar regalos. Todavía, todo el año se aceptan. El 5 de marzo cumplí 50 años. Entonces, bueno, por un lado, mi primera reflexión es esa, ¿no? Que el tema de avanzar biológicamente, pues, es lo menos significativo, porque ahí, pues, no hay que hacer gran esfuerzo. Nomás con que no te mueras, ya sigues. Ya las otras cosas son las que tienes que ir apreciando. Ahora, la otra reflexión que hice fue, ¿cómo van cambiando los temas, no? El fin de semana tuvimos una reunión con unos amigos y de pronto estábamos conversando sobre papel de baño. Estábamos hablando de cuáles son más gruesecitos, cuáles tienen el cuadrito, cuadrito y otros son rectangulitos, todo. Y de pronto, cachas, ya soy un señor de 50 años que hablo de cosas como el papel de baño. Yo empecé a hablar de partidos políticos, de religión, de espiritualidad, de inversiones, no sé, ¿no? Pues, de pronto te cachas que empiezas a tener conversaciones que son correspondientes a tu edad y está bien, ¿no? Es decir, son temas. Fíjate que yo cuando era niño, mi papá tenía una gran colección de libros de Ríos. Claro. Porque además era su amigo, habían trabajado en La Garrapata y en otras revistas. Entonces, yo me acuerdo que de niño crecí leyendo sus libros. Y siempre me, o sea, desde que empecé a tener un poquito más de razonamiento complejo, pues me parecía súper valioso el trabajo de Ríos. Me parecía que era una muy buena forma de entender algo, ¿no? O sea, economía, marxismo, nutrición. Tu panza, sí, sí, sí. La panza es primero. La panza es primero. Claro, claro. Entonces, luego, ya de adulto, un día leí uno que ha de haber sido de los últimos libros que publicó Ríos, que era sobre el SIDA. Él publicó un libro que era sobre el SIDA. Y entonces hablaba del virus de la inmunodeficiencia y cómo funcionaba y no sé qué. Y la conclusión del libro era que no tuviera sexo. Y él decía, pues es la solución es no tener sexo. Y si no tiene sexo, hay muchos beneficios fisiológicos y no sé qué, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que me puse como a preguntarme, a ver, ¿qué edad tiene Ríos, no? Y Ríos tenía ochenta y tantos años cuando publicó eso. Así es. Entonces, yo dije, no, pues sí. O sea, está bien fácil a los ochenta y seis decir no tenga sexo. Pero, pues, no manches, si tienes veinticinco, ¿cómo no vas a tener sexo, no? O sea, ¿cómo no tu cuerpo te va a decir está loco este señor? Entonces, lo saco a colación porque siendo un hombre tan inteligente y tan culto, me pareció que él no tuvo ahí como la sensibilidad de decir, claro, mi propuesta tiene que ver con la edad que tengo y con la vivencia que tengo y con lo que yo ya a lo mejor me siento satisfecho, realizado. No es un consejo práctico porque, pues, estás hablando de los jóvenes y no va a ser la manera en la que eviten esta infección. Entonces, creo que es bien importante que en cada edad no se nos olvide que lo que para nosotros se nos puede hacer súper obvio para las otras personas que están en otra edad no es obvio todavía, ¿no? Y que incluso como que te olvidas, como que te niegas. Pero sigue siendo una opción, ¿eh? Como cuando dicen, bueno, para no embarazar no tengas relaciones, ¿no? ¿No? Digo... Sí, 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 sí. Pero lo que digo es que es como, haz de cuenta, si hablamos tú y yo sobre veganismo. Sí. Es una propuesta que podríamos, a ver, ¿para qué me sirve, para qué no? Pero estamos hablando de adultos. Exacto. No de niños. Exacto. Entonces, como entender que lo que yo te voy a proponer, pues, va a tener que ver con que tú tienes cierta experiencia. O a mí me preguntan mucho que si tengo cursos para niños o que si tengo cursos para adolescentes. Y fíjate que yo he concluido que mi tipo de cursos son cursos que le funcionan más a quien ya ha tenido fracasos, a quien ya ha tenido divorcios, a quien ya ha perdido una lana, a quien ya tuvo una crisis existencial así fuertísima. Y entonces mi curso tiene mucho sentido. Los niños, además de que no siento que yo tengo las herramientas para comunicarme con ellos, pues no necesitan un curso teórico. Y los adolescentes muchas veces se cierran, o sea, porque yo digo, ay, sí, soy el, yo ya entendí todo, yo sí sé todo, tú estás mal, tú no sabes, ¿no? Entonces no es para ellos, ¿no? Un jovencito, pues, piensa que el mundo es blanco y negro y que es bien fácil y que, pues, nomás tomas una decisión y ya todo sale bien. Pero no creas, ¿eh? La vida es toda otra aventura, ¿no? Yo en esta semana estuve dos días con unas familias encantadoras que ellos están metidos en negocios y fueron con sus hijos adolescentes para empezarlos a involucrar en esa, ahora que son adolescentes, empezarles a meter esta idea, esta mentalidad de ser empresario y de por dónde lo están, lo han hecho los papás. O sea, realmente. Ay, seguramente esos adolescentes son más aventados justo porque estás en la adolescencia. Pero mi punto es que. Te entiendo. Hay cosas que, que tú no entenderías, por ejemplo, de tus papás, no sé, ciertos pleitos o conflictos y entonces la hija adolescente pronto empieza a gritarles, pues, no se hagan, ustedes dos siempre se están mintiendo o lo que sea. Y dices, claro que no lo entiendes porque no te has casado, porque no has visto lo complejo que es esto y las mil elementos que están en juego, ¿no? Te entiendo. Entonces, bueno, pues, yo, yo lo que dije es que ahora que cumplí cincuenta, lo que quiero es ya vivir sin cuenta. O sea. Ya no cuentas más. Sí, no, y sobre todo ya no quiero, eh, siento que la mayor parte de mi vida he vivido buscando cumplir con alguna expectativa, ya sea mía o de mi familia. Pero yo digo, bueno, pues, tengo que tener un lugar en el mundo, tengo que formar mi familia, tengo que ser responsable, tengo que, y entonces siento que hago cuentas, ¿no? O sea, todo el tiempo voy haciendo cuentas y digo, bueno, pues, sí, bajé de peso, pero también no podría más, ¿no? O podría como Jorge Cuevas correr un maratón. Sí, 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 sí. Nunca he corretado un maratón. Y mi reflexión con, con, de, que fue justo lo que hice en línea cuando celebré mi cumpleaños y subí una, un video de una serie de reflexiones que yo hice de cumplir cincuenta y era, ya no quiero hacer cuentas. O sea, ya no quiero estar pensando si debería de estar mejor o peor o, simplemente, como diría mi maestro Alfonso Ruiz Soto, diría, vivir en vez de en la mecánica del esfuerzo, en la mecánica del entusiasmo. Exacto, adoro, Alfonso. Qué bonito, me fascina cuando me dices eso. Es muy hermosa esa observación, ¿no? Es cierto. En vez de, de plantearte, ok, es que, por ejemplo, ¿no? Ya estoy haciendo ejercicio una vez al día, voy al gimnasio una hora, y entonces alguien te dice, no, pero una hora no es suficiente, ¿eh? No, necesitas por lo menos dos y tres, de pronto, bueno, ¿suficiente para qué? Exacto. Me siento bien, no pretendo ser atleta, no es una de las cosas que me llamen la atención, entonces quiero hacer lo mínimo indispensable de esas cosas y que me sienta a gusto. Claro. Pero por entusiasmo, ¿no? Como un juego. Ah, buena semiología, sí, 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 sí. Entonces, por eso le puse cincuenta, ¿no? Ya, yo voy a andar viviendo cincuenta, a partir de ahora ya no le estoy haciendo las cuentas a nadie. Eso. Pienso que ya mi dotación de sufrimiento y de culpas y de preocupaciones, ya, ya me la eché, porque he sido muy preocupado en toda mi vida, entonces siento que me adelanté y que me doy permiso de ya no preocuparme el resto de mi vida. Bravo. Ya, ya fue, ya estuvo intensivo ahí, entonces ya no es necesario a partir de ahora. Pero además hay que estártelo diciendo, porque está pasando tal cosa, a ver, voy a poner todo para solucionar, porque esto sí dice que está en mis manos, pero sin preocuparme. Sí, sí, porque no, al final, pues sí, yo he notado, yo soy testigo de que si tú te angustias mucho por algo, no se mejora. Exacto. O sea, no, no, dices, híjole, qué bueno que me la pasé en vela toda la noche ansioso, porque al otro día me hablaron, me dijeron que ya no tengo que pagar el adeudo, ¿no? O sea, estaría padrísimo. Claro, pero no sirve de nada. Vale la pena angustiarse, si, si, oye, te hablo porque me quedé pensando que te has de ver preocupado toda la noche, entonces ya mejor ahí muere, ya te perdoné. Oye, entonces estuvo fregón, qué bueno que me preocupé toda la noche. Sí, pero no, no vale la pena. Pero no, ni te perdonan, ni te quitan la deuda, ni se sana la herida, pues entonces no. Y de ahí lo que hice fue como una evaluación, que puedo invitar a todos a que la hagan, es, vamos a pensar que existen seis áreas del quehacer humano. La primera es la biología, la parte de la, de todo lo que haces para, todo lo que está en ti que te mantiene vivo. Entonces, ¿cómo estás de salud? Digamos, esa sería la primera evaluación. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu energía? No tienes que estar perfecto, tienes que estar bien. Porque también, para estar perfecto, tendrías que no vivir, no tener aventuras, no comer cosas sabrosas, ¿no? Entonces, tienes que buscar un punto donde es, estoy muy bien, ¿sí? Me siento a gusto y puedo hacer todas las cosas que quieras. La segunda área es la psicocorporal, entonces el movimiento, ¿cómo anda tu cuerpo de capacidad, de flexibilidad, de fuerza, de coordinación? Y dentro de esta área, pues está toda tu capacidad de movilizar la tercera dimensión para que sucedan cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tan capaz eres de trabajar, por ejemplo, está ahí? Oye, Guauti, yo me voy a quedar muy picada con esta historia. Yo te quiero preguntar, ¿qué tan dispuesto estás a hacer la segunda parte de este tema? Porque yo sí quiero estas reflexiones de un tostón, está, pero, pero, de veras interesante. Necesito que pongas en la agenda muy pronto, cuando vuelves a estar conmigo, para hacer la segunda parte. ¿Te gusta la idea? Perfecto, y lo convertimos a preguntas para que vayan evaluando del 1 al 10. Y que cada quien vaya llenando como su cuestionario, ¿te late? Sí, 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 y como dijiste, aplica a cualquier edad. A cualquier edad. Yo estoy hablando de que cumplí 50, pero tú pregúntate, es tu corte de caja, ¿no? Vamos a hacer el corte de caja en donde andamos cada quien, me parece muy bien. Y estamos arrancando el segundo trimestre del año. Colegiovivir.com, por favor, ahí está Guautli, y yo les voy a avisar cuando Guautli nos dé el sí para la segunda parte de este tema. Te quiero, Guautli. Besos, bonito día. Sigue disfrutando la vida, volvemos. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros. 55-5279-2290 Y 55-5279-5790 Muy buenas noticias para todos. Acabo de hablar con Coautli Arau, que terminó, bueno, pues la primera parte del tema de reflexiones de un tostón. Y la buena noticia es que la segunda parte la tendremos el próximo lunes, igual a las 10 de la mañana. De 10 a 10 y media, Coautli Arau estará con nosotros para seguir con ese cuestionario que iremos llenando paso a paso cada quien con sus propias respuestas y que nos ayudarán. No importa si tú estás en los 30, en los 40, en el año que estés, en el momento que estés de tu vida. Estas reflexiones nos van a servir para retomar. Y para mí, pues eso es la Pascua. Y yo le digo en este momento a mi amigo Yanko Abundis, felices Pascuas de Resurrección, porque pues es nuestra oportunidad, mi Yanko querido, para quienes somos católicos, saber que podemos tomar todo lo que vivimos esta Semana Santa como la mejor oportunidad para también nosotros renacer, para nosotros volver a la vida, porque tal vez habíamos estado dormidos, tal vez habíamos estado pues viviendo una historia que realmente no correspondía y podemos hacer el cambio. Hoy es un buen momento. Buenos días, Yanko. Querida Janet, como siempre, un gusto saludarte y hoy agradeciendo tus palabras, porque la verdad, Janet, quien más, quien menos, profeses la religión que profeses, no importa, todos los seres humanos requerimos renovarnos, requerimos esta, yo lo veo como por ejemplo cuando se moja alguna mascota o la bañas, ¿no? ¿Cómo se sacuden para quitarse el agua? Yo creo que el ser humano también de repente debe de sacudirse así, para quitarse, pues no las pulgas, bueno, habrá quien sí, pero en general no las pulgas, pero, pues sí, todo eso que, a ver, permíteme la expresión, ese cochambre, que el día a día te va poniendo en el alma, no en el cuerpo, yo me baño diario y me quito el cochambre diario, pues, a lo mejor en el alma no me la lavo diario, ¿no? Deberíamos, porque en la noche, antes de irse a la cama, es un muy buen momento, cuando ya te quedas, aunque duermas acompañado, es un buen momento para hacer una reflexión y hacerte una sacudidita de cochambre, porque, pues, en el día uno hace cosas que no son tan buenas y, oye, pues, la verdad, aquí la regué, la verdad, híjole, podría disculparme por acá, podría evitar esto otro, y ya, te vas a dormir en paz, ¿no crees? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que si no lo hacemos periódicamente, pues, luego, ay, cuesta muchísimo más trabajo, eso lo sabemos todos, ¿no? Los que lavamos por ahí la cocina de repente, o quien la lava diario, etcétera, eso lo sabemos, sucede igual con el ser humano, y yo que estudio filosofía, pues, mucho de esto lo ves, en cuanto a los grandes pensadores de la historia, y remontándote ya al tema religioso, evidentemente, esta semana, y esta renovación de la resurrección, porque la Pascua, pues, es una cuestión más judía, más del Antiguo Testamento, más del paso del Señor, que de ahí viene el término, ¿no? Y que, pues, en la resurrección, para los que somos cristianos, principalmente católicos, que es el origen, lo universal, pues, es esa oportunidad de decir, mira, pues, yo sí le entro en las noches a esa rezada, a esa reflexión, pero, de cualquier manera, se me quedó alguna costrita por ahí. Bueno, entonces, en una semana de reflexión mayor, pues, hay que darle con el cepillito de dientes ahí al alma, hasta que quede bien. Piedra pomes, o una fibra de estas, ya sabes de cuáles, que vienen así. ¡Ay, hasta el caloquio me dio! ¡Órale! Pues, ni modo, pero más vale sacarla de una vez, si no, se va a ir haciendo la costra más gruesa. Efectivamente, y luego cuesta más, y además de que cuesta más, duele más. Y duele más. Pues, bueno. Entonces, y sabes qué, y ya con esto cierro, porque no es mi tema, mi querida Yanet, gracias por invitarme a reflexionar sobre esto. No nada más es el hecho de que duela más, perjudica más, pero no simplemente a quien posee el cochambre, sino a quien está alrededor. Eso. Entonces, pues, sí, es una semana de reflexión. Esta semana debe ser de júbilo para todos los cristianos, y, pues, ojalá, lo que siempre decimos con el 10 de mayo, con estas fechas, ojalá que no sea un día al año, ojalá que sea nuestra vida, Yanet. Porque también, y ya entrando al tema financiero, las cuestiones económicas se complican menos, fíjate cómo lo dije, se complican menos, no dije eso, son más fáciles. Entonces, se complican mucho menos cuando tú tienes este cepillito, o esta piedra Pómex frecuentemente tallando tus errores financieros. Que todos, incluso los que nos llamamos y decimos que sabemos más de esto, todos cometemos errores. Todos. Entonces, bueno, pues, si le damos duro a esa reflexión, también el tema económico va a ver las mejoras. No son inmediatas, no son milagrosas, no son simplemente de una oración, son de acción. Y si le sumo la oración, bueno, ya tenemos la fórmula ideal, mi querida. Pero primero la acción, primero la acción. Y ahí va perfecto con el tema que vas a desarrollar hoy. Fíjate, Yanet, que tiene muchos años, y evidentemente con la tecnología sabemos todos, todos, quién es más, quién es menos, que la tecnología tiene cosas muy bondadosas, pero tiene otras terroríficas. Y hay que tener mucho cuidado. Y te diría yo a lo mejor los últimos 10 años, escucho diario, literalmente diario, de cuestiones milagrosas. Ya vas a dejar la pobreza, vas a dejar de trabajar, vas a dejar de preocuparte, porque con esta pildorita de la felicidad te vas a hacer multimillonaria, Yanet Arceo. Hay, en redes sociales, cualquier cantidad de promesas, y hay gente que cae. A ver, yo te pregunto, ¿qué quieres? ¿Comprar una radiodifusora? ¿Y por qué una? ¿Por qué no dos? Y además una televisora, ¿qué te parece? Y una norteamericana. Y una europea, si quieres. Entonces, bueno, las cifras, Yanet, son tan grandes, que la gente ni sabe leerlas, literal, y esto lo digo, absolutamente cierto, yo que doy clases en matemáticas. Las cifras grandes, no cualquiera las lee. Bueno, te las ponen, pues ni siquiera las entiendes, por vida de Dios. Algo muy simple, Yanet, y esto lo descubrió Isaac Newton. Dices, ah, caray, pero Isaac Newton no era financiero. Pues era un genio matemático, no sabía de numeritos. ¿No? Y lo que voy a decir, todos lo aprendimos por ahí en la secundaria, que dice, a toda acción se opone a una reacción. Así es. La conocemos, ¿no? Sí. Aunque no seamos físicos. Yo no soy físico, pero la conozco desde la secundaria. Sí. Bueno, ¿qué tiene que ver con lo que estamos platicando? Imagínate, Yanet Arceo, que, a ver, dime tu postre favorito, ¿cuál es? Ya sé que los mazapanes te gustan mucho, pero vamos a hablar de un pastel. Chongo Zamoranos. ¿Un pastel de qué? Un pastel de, de este, el que trajo hoy Lili Telles. Oye, qué cosa, estaba impresionante. Este, ponle uno sencillito de tres leches. Pues a mí no me parece tan sencillito, pero me parece buenísimo. Oye, vamos a ver, ¿cuántos somos aquí en el equipo de la mujer actual? Diez personas. Perfecto. Podemos hacer muchas cosas, Yanet. Una, que sería, yo creo que, sin lugar a dudas, lo que tú como jefa, como líder, decidirías es, por partes iguales. Y, al ojo del buen cubero, no, no vas a medirlo con regla, pero más o menos, sí, un décimo a cada uno de los que estamos en la mujer actual. Sal. Porque lo dijo la jefa. Perfecto. Muy bien. Pero, ¿qué sucede? Fíjate bien, Yanet. ¿Qué sucede si dices, oye, no, yo le voy a dar más a Ivete? ¡Híjole! Le quiero dar más a Ivete. Y en vez de que le toque un décimo, le va a tocar un noveno, una cantidad más grande. ¿Qué va a pasar con las demás personas? Van a tener menos pastel. Y entonces, de repente, Yanet dice, no, ¿sabes qué? Que, 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 Yanco no desayunó. Le vamos a dar un cuarto a Yanco. Además tiene cara de tragón. Y le gusta mucho el de tres leches. Y entonces, el pastel, ya, lo que queda para repartir entre nueve personas, ya son tres cuartas partes. ¿Qué quiere decir? Que cada rebanada, en la medida que alguien toma más, los demás toman menos. Y este ejercicio simplérrimo, lo podemos ver a la hora de la comida, el desayuno, y de la cena, y de todo. Y de cuando jugaba yo de niño, o ahora que juego más viejote, etc. Porque así es. Así funciona. Entonces, yo les pido que, por favor, tomemos esta lógica del pastel de tres leches. ¿Sí? Y digamos, oye, si a mí me están diciendo que me van a dar la mitad del pastel, ¿a quién le están quitando? Exacto. ¿A quién? ¿A Ivette? ¿A quién? ¿A la misma Yanet? ¿A quién le están quitando? Hay que tener mucho cuidado. El dinero no sale en las macetas. Así es. Cuando hay generación, y voy a seguir con este tema, Dios permita, en siguientes programas, Yanet. Cuando hay generación de dinero y se construye, de alguna manera lo que estamos haciendo es pasteles. ¿Sí? Pasteles y le puedes llamar un edificio, le puedes llamar un negocio, una taquería, le puedes llamar un narrador difusor, le puedes llamar como quieras. Son pasteles, Yanet. En la medida que alguien toma una rebanada mayor, a los demás les toca una rebanada menor. Fin de la historia. Así es. Cuidado, por favor. Cuidado, mi querida Yanet. Cuidado, cuidado, cuidado. Este tema de las inversiones es... Por eso hay que preguntarle a los que saben, antes de tomar cualquier decisión. Pero ya de entrada, aunque suena atractivo, pues no es lógico. Mucho, mucho cuidado. Yo por eso escucho a Yanko Abundis. Ahí está siempre en Reporte Índigo, en La Mujer Actual, todos los lunes tempranito. Pero síganlo en x.yankoabundis, en Facebook, Yanko Abundis, su página, yankoabundis.com, su libro más reciente, Cuentos Cortos, Carteras Largas, Articulario Financiero. Pídelo en Amazon. Ahí está. Gracias, Yanko. Un beso. Un abrazo. Un regreso. Escucha a Yanet Arceo y La Mujer Actual las veces que quieras y a la hora que desees. Encuentra nuestros podcasts en Spotify, iTunes y YouTube. Qué bueno que hoy vamos a hablar del cuidado de las mascotas. Las preguntas de ustedes son fundamentales para hacer esta sección con mi amigo, el doctor Alejandro Cabrera, médico veterinario zootecnista. Él tiene la especialidad de etología. Ustedes saben que estos queridos amigos nuestros, estos doctores que se preparan tanto, conocen el comportamiento de los animalitos. Y entonces nos pueden guiar muy bien acerca de algunas cosas que no hacía mi perrito antes y ahora las hace. En fin, algo nos están diciendo. Los perritos se expresan de muchas maneras. Y Ucapsa, la universidad para tu perro, es el lugar en donde está mi amigo Alejandro Cabrera. Él es el director de Ucapsa. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿ustedes? Bien y contentos. Sí, yo también de escucharlos. Eso. Oye, te tengo preguntas del público, Ale. Yo sé que nos vas a ayudar a contestarlas. La primera llega desde Catepec, Karina Martínez Ayala. Dice, cuando salgo a pasear con mi perro, se jala mucho de la correa. Todo el trayecto es así. Cuando veo a otros perros, se pone como loco. Me recomendaron usar un collar de castigo. Pero, ¿es recomendable o no? Mi perro es un pitbull de cuatro años. Bueno, el collar de castigo no va a solucionar la situación, ¿no? Porque el collar es una herramienta con la cual podemos ayudar al perro. Pero no es la magia, porque la gente cree que le pongo el collar y se acabó el problema. Y pues no. Y ahí hay dos situaciones. Una de que cuando sale a pasear, va jalando mucho. Entonces, ahí, bueno, hay que meter un poquito de entrenamiento, enseñarle a que no jale. Y de esa manera, pues, le podemos enseñar que si el perro me va jalando, yo me detengo, me convierto en un poste, no avanzo. Cuando afloja la correa y el collar, avanzo. De esa manera, le aplicamos lo que llamamos un castigo negativo. ¿Cuál es el castigo negativo? Impedirle que siga caminando a donde él quiere llegar. Y entonces, el perro va a llegar a la área donde él quiere llegar siempre y cuando la correa esté floja. Pero si al perro lo llevan con la correa floja, por decir, al parque, y el parque es el lugar donde el perro quiere llegar, y el parque es el reforzador del perro, es el estímulo que él quiere obtener, entonces el perro va aprendiendo que jalando se llega al parque. Sí, exactamente. Y entonces es lo que no quiere la gente que jale, pero sin darse cuenta, están entrenando al perro a jalar para llegar al parque. Entonces, el condicionamiento que le tenemos que enseñar al perro es que jalas, soy poste, no avanzo, se afloja correa, avanzo. O, otra forma es, jalas, me regreso en dirección contraria, camino unos tres, cuatro pasos en dirección contraria, y vuelvo a regresar hacia la dirección que iba, ahí en automático se afloja la correa, doy dos, tres, cuatro pasos con la correa floja, y le doy un premio. Le marco, nosotros usamos los marcadores, que un marcador es que le indica al perro lo que acabas de hacer, te da el premio, entonces el perro sabe muy bien cómo, de qué obtuvo el premio, y en este momento va a ser por no jalar la correa. El marcador que pueden decir, es la palabra que quieran, ok, yo bien, la palabra que quieran, la palabra corta, entonces el perro va con la correa floja, yo en un caso digo bien, y en automático le doy un premio, entonces el perro ya sabe que cuando escucha el bien, es un anunciador de premio, pero lo ganó por no jalar la correa. Exacto. Y así voy avanzando cuatro, siete, ocho pasos, diez pasos. No se logra esto de la noche a la mañana, este es un entrenamiento de mucho tiempo, y que tienen que ir avanzando poco a poco, primero logro caminar con la correa floja cuatro, cinco pasos, después logro ocho pasos, después logro quince pasos, después logro veinte pasos, y después logro toda la caminata con la correa floja. Exacto. Sí, pero permitiéndole también, porque es el caminado de paseo, la correa floja puede oler, puede hacer sus necesidades, la única negociación es no puedes jalar la correa. Claro. Si jalas la correa, yo me detengo o me regreso en dirección contraria. Entonces, con esta técnica, si la aplican con paciencia y rutinariamente, cada vez que salgan, el perro va a ir captando, que para llegar al parque se llega, pero con correa floja. Nunca llegar con la correa tensa al parque. Esta es una forma de enseñarle al animalito cómo es la cuestión, para evitar todos estos jaloneos, que tampoco es, este, de verdad, para uno es cansado, imagínate para ellos. A ver, la otra, no puedo hacerlo yo nada más y cuando mis hijos sacan a pasear al perro, no lo hacen, o cuando sale la señora que me ayuda a pasear al perro, no, no, no. Aquí lo tienen que hacer todos. Todos, todos absolutamente, para que el perrito aprenda, todos. Aquí el collar no implica, todos los, lo primero que debe saber la gente es que los collares no están hechos para castigar. El collar es la herramienta con la cual yo me voy a comunicar con mi perro en esta etapa, porque es mi etapa que llamamos mecánica, o sea, mi collar y mi correa es mi forma de comunicarme, porque si el perro se me aleja y se pone a oler y traigo una correa de 10 metros y yo le digo, ven, pues lógicamente el perro no entiende la palabra ven, el problema que la gente, pues sin querer, cree que el perro habla español, no, el perro no habla español, entonces el perro así, ven, qué es ven, no sé qué es ven, entonces yo con la correa le doy un jaloncito, viene así a mí y en el momento que llega a mí, lo premio, entonces tengo comunicación mecánica, aquí el objetivo final es no usar después collares, que mi comunicación se vuelva auditiva con el simple hecho que yo le diga, Rocky ven, inmediatamente venga, pero al principio me ayudé de una comunicación mecánica, porque está en un lugar abierto, si está en mi casa, que es donde puedo practicar mucho el venir, porque lo puedo tener suelto, ahí si el perro está suelto, lo veo que anda por la sala y yo me fui a mi recámara, desde mi recámara le digo, Rocky ven, viene lo premio, le digo, vete otra vez, en un área cerrada, lo puedo trabajar sin la correa, pero en un área abierta, no me queda otra más que ponerle la correa, porque el perro se me va a ir. Exactamente, qué importante todo lo que estás diciendo, créanme que hay una gran diferencia, entre seguir estas indicaciones, y dejar que el perrito haga lo que quiera, yo me quejo todo el tiempo, el perrito no aprende, nunca va a volverse disciplinado, pero aquí no es culpa del perrito, hay gente que dice, ay, es que no sabes, mi prima tiene un perro tan obediente, le salió muy obediente, no, no, no le salió, le dedicó tiempo al adiestramiento, ¿no? Sí, exacto, esto se logra por repetición, estamos haciendo condicionamiento, el perro no entiende que es Ben, si entendiera, pues sería facilísimo, lo enseñamos en tres minutos, pero aquí tengo que repetirle N número de veces, para que se logre ese condicionamiento, nos acerquemos a lo que llamamos memoria muscular, y el perro ya como en automático, lo hago, es como nosotros, en automático frenamos, no podemos pensar, hay que frenar, no, el reflejo se me presenta y freno, y vas manejando, así le haces, claro, y cómo lo logramos, pues practicando, claro, no hay otra, absolutamente, entonces por eso es que hago hincapié, en que todos deben tener toda esta orientación, por cierto, en UCAPSA, hay estas clases, ¿verdad Alejandro? Sí, exacto, nosotros los sábados y domingos damos clases, los podemos invitar, todos los sábados damos una plática muy buena, que les da un contexto generalizado, de lo que es el manejo de comportamiento de los perros, que es donde batallan mucho, porque la gente desgraciadamente, en lugar de disfrutar al perro, sufre al perro, se la pasan peleando con el perro, el perro ya le rompió cosas, y entonces es un problema, y ya no se vuelve un disfrute el perro, y la meta es disfrutar al perro, pero para disfrutar al perro, tengo que entender un poco de perro, porque no es comprarle la croqueta, ponerle el collar y un suete, y llevámonos a pasear, eso no es un perro. Fíjense ustedes, qué importante, por eso es que yo los invito a UCAPSA, la universidad para tu perro, es muy fácil ponerse en contacto con ellos, tienen horarios ideales, y ahí no es de que ahí le traigo a mi perro, para que lo adiestren, no, no, ahí voy a aprender, y voy con mi perro a las clases, ¿verdad? Sí, exacto, hoy y domingo damos clases a los dueños que les gusta, aunque también tenemos el servicio de internado, no puedo, me queda muy lejos, no lo mandan, nosotros lo entrenamos, y después capacitamos al dueño, para que sepa manejar al perro, porque yo te entrego el perro, y pues ahora sí que el perro tiene el nivel de entrenamiento, pero tú no traes el nivel de manejo, entonces después tengo que capacitar al dueño, para poder poner a nivel tanto el perro como el dueño, para poder hacer un binomio, porque si no, no sirve de nada, un perro viene entrenado, pero el dueño no lo sabe manejar. ¿Y todas las razas es lo mismo? Porque hay gente que nos pregunta, si son los Pug, por ejemplo, muy difíciles para adiestrar, ¿no? ¿eso no existe o sí? No, sí existe, no hay razas mucho más adiestrables que otras, o sea, un Border Collie, como nosotros decimos, al Border Collie le platicas y ya lo hace, es una raza que capta todo muy bien, el Labrador, Pastor Alemán, Golden, Malinois, hay razas, sí, muy adiestrables, el Pug es una raza que tiene buena capacidad, pero sí es un poco como independiente, entonces sí es un poco complicada el Pug para lo que es el entrenamiento, pero todo se logra, si tienen la paciencia y tienen la técnica correcta, todo se logra, uno es más fácil que otro, pero llegar a Acapulco hay muchas formas de llegar, ¿no? O sea, llegar al entrenamiento igual, tenemos muchos métodos. Claro, no, y siempre hay que buscar los mejores, yo sí les recomiendo Ucapsa, la universidad para tu perro, porque no se trata de estarlo castigando, se trata de aprender ese adiestramiento, y para mí Alejandro Cabrera y todo su equipo son de verdad lo máximo, te lo recomiendo, voy a dar las redes sociales, Alejandro, la página es ucapsa.mx, en Facebook ucapsa, en x arroba ucapsa, y voy a darles también el siguiente número telefónico, pónganse en contacto, ahí les atienden con mucho gusto, cualquier duda, en el 5558-480355, ¿es correcto Alejandro? Sí, correcto, cualquier cosa estamos a torno, con mucho gusto les ayudamos. Alejandro, te respeto mucho, eres un gran profesional en este tema, y siempre recurrimos a ti para aclarar las dudas del público, te mando todo mi cariño, gracias Alejandro. No, gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo. Un beso corazón, gracias, adiós. En la mujer actual, damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud, consulta a nuestra gran familia de especialistas, 55-5279-2290, y 55-5279-5790, y hoy he mandado flores que he ido recogiendo por todo el camino. Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual, porque ahora que estaba yo platicando con nuestro experto en perritos, qué buena sección, ¿verdad? La de Ucapsa. Mucha gente está saliendo estos días de vacaciones, mucha gente, porque los hijos todavía no van al colegio, pues están tomando esa decisión de salir, dicen, yo en Semana Santa no, pero en la de Pascua sí, por eso les doy la opción de que busquen a Ucapsa, si es que sus perritos no los van a acompañar, si se van a quedar en algún lugar, pues que sea en Ucapsa, tengan ahí a la mano, y se los digo porque es el lugar que yo conozco, y siempre, siempre regresas, tus animalitos están bien, es más, hasta te ven y dicen, ay, ya se va a acabar el campamento, porque ellos lo pasan increíble, en fin, por eso les doy esas opciones. Pues si están fuera, pero si están en la Ciudad de México, donde estén, tomar decisiones de cómo estoy cuidando mi cuerpo, cómo estoy cuidando mi energía, cómo estoy cuidando mi alimentación. Hace un momento, antes de entrar al aire, platicaba con el doctor Mario Aquiles, que ya está con nosotros vía Zoom, él es médico cirujano especialista en medicina familiar, él es consultor certificado en metabolismo por Natural Slim, y la siguiente media hora está patrocinada, por Natural Slim, ahí es donde podemos todos encontrar esa solución, entender, todo es educación, lo estaba platicando con mi amigo Mario, si nos educamos para entender nuestro organismo, entender el metabolismo, a eso se dedicó toda su vida, Frank Suárez, a investigar, para ponernos de una manera sencilla, qué es el metabolismo, cómo funciona, cómo alimentarme, cómo hacer realmente que mi organismo esté sano, incluso que yo esté en el peso correcto, Natural Slim, y de eso vamos a platicar con mi amigo Mario Aquiles, me da un gusto enorme verte, Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, un poquito ronco, un poquito afónico, pero bien, gracias a Dios, y contento de estar aquí contigo y con todo tu público, recuerda que siempre yo comento, que qué tino tiene la producción para la música que nos pone, antes de entrar al aire, o cuando regresamos del comercial y siempre comento, ¡ay, qué buena música! Pues fíjate, de eso vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar, porque la música, la escuchamos todos desde niños, y hemos oído hablar que si la musicoterapia, y que si se puede inocurar con música, pero veamos qué tan profundo es, ¿tendrá una relación la música y el metabolismo? Pues aquí vamos a descubrir que sí tiene relación, empezando porque, ¿cómo se define la música? La música es el arte de las musas, dicen por ahí, y es un arte de crear, organizar sonidos y silencios, respetando principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanalíticos, fíjate, de ahí ya viene, psicoanalíticos, y luego, la música, desde hace 50 mil millones de años, está con el ser humano, el ser humano ha hecho música desde siempre, ¿y por qué? Porque el cuerpo lleva ritmo, ¿y qué cosa es ritmo? Bueno, pues ritmo, es el orden acompasado de los sucesos, que van acompañando a alguna acción, pero deben llevar un orden, y entonces el cuerpo tiene ritmo, ¿dónde encontramos ritmo? Desde el cerebro, en el corazón, siempre pensamos primero en el corazón, porque sabemos del ritmo cardíaco, los pulmones, los pulmones llevan un ritmo, para respirar, hay un ritmo, hay un ritmo también en las venas, incluso, que va relacionado con el corazón, para que vayan impulsando la sangre de regreso, hay un ritmo en la voz, por eso es, que los cantantes, que tienen cierta entonación, y ciertos tiempos, respiraciones, y momentos, no son agradables a unos sí, y a otros no, pero ¿cuál es la situación ahí? Lo que pasa, es que el cerebelo, se encarga, de relacionar los sonidos, con el cuerpo, y hacer, que las órdenes, que el cerebro da, se ejecuten, adecuadamente, por eso es, que esta relación, del cerebelo, con todo el cuerpo, hace que mi cerebro, sea capaz, de coordinarse, con otros cerebros, y entonces, aquí viene la polémica, ¿no? Que si ahorita, hay un músico, que no les gusta mucha gente, pero que tiene mucho público, porque son cerebros diferentes, son cerebros de jóvenes, que están, en otro momento, en otro ritmo, en otra sintonía, y que los que somos más grandes, tenemos otros tiempos, otros momentos, pero además, vienen los recuerdos, los recuerdos son importantes, ¿qué pasa? El cerebro también, guarda información, guarda información, de por ejemplo, ¿qué me pasó? ¿qué cómo viví la vida? ¿cómo fui desarrollándome? Y siempre la gente dice, esa canción, estaba de moda, cuando yo iba a la secundaria, fíjate, como estamos haciendo, ya redacción, asesión de ideas, cuando tú naciste, dicen las mamás, estaba de moda, tal canción, fíjate, a veces, consciente, o inconscientemente, nos están educando, nos están dando, conocimiento, de música, ¿no? Nos dicen, me acuerdo, cuando me casé, estaba tal canción, bailamos, tal melodía, en mis 15 años, entonces, siempre relacionamos, la música, ahora, ¿qué pasa? No es lo mismo, que de repente, llegues a un recinto, y suene, el Ave María, toda la gente, responde de una manera, especial, con el Ave María, a que entres, a un concierto de rock, donde algunos hagan caras, otros brinquen, con singular alegría, y otros mejor se vayan, se vayan para un lado, porque, no es que sea mala, ni buena la música, es cómo se coordina, el cerebro, con respecto a eso, y qué pasa, cómo lo percibes, exactamente, la percepción, es fundamental, como siempre, tienes un punto ahí, a tu favor, de decir, la percepción, ¿qué decimos ahí? Es que fulanito, no tiene ritmo, no hay nadie, que pueda vivir, sin ritmo, el ritmo, es inherente, a la vida misma, ¿qué es lo que tienen, diferente? La percepción, la forma de percibir, los sonidos, es diferente, en cada ser humano, ¿y qué decimos? Bueno, no yo no, bendito sea Dios, yo no, pero mucha gente dice, es que tiene, tengo dos pies izquierdos, es que, sí, es que nací sin ritmo, eso no es cierto, todos tenemos ritmo, pero, no querramos, por ejemplo, que un sueco, un alemán, baile una cumbia, lo puede hacer, sí, pero no está en su entorno, en su, en su campo, de mundo, no está eso, sin embargo, ahora, ¿qué ha pasado con la globalización? Ya vemos chinos, cantando música de salsa, ya vemos europeos, cantando músicas centro-sudamericanas, y viceversa, sí, entonces, ¿por qué pasa esto? porque el cerebro, una vez más, tiene la capacidad de adaptación, y de reconocer sonidos, desde que nacemos, el primer ritmo que escuchamos, es el corazón de mamá, así es, desde ahí, estamos agarrando ritmo, ya escuchamos un sonido, que lo relacionamos, cuando la gente le habla, y esto, hay gente que dice que es ridículo, pero no, está basado en ciencia, cuando le hablan al producto, el papá llega, y le habla, y le dice cosas, a través del vientre de la mamá, a través del vientre, está comprobado, que no es que el bebé, oiga la voz como tal, pero si hay ciertos tonos, y ciertas frecuencias, que el niño reconoce, cuando el niño nace, a los pocos meses, llega el papá a la cuna, y habla, y voltea hacia la voz, que había escuchado, bueno, pues también aquí, se puede un poquito, con mucha polémica, porque hay gente que dice, que no es correcto, se puede un poquito orientar, las preferencias musicales, del bebé, poniéndose en el abdomen, de hecho, con que la mamá escuche música, con eso el bebé, se tranquiliza ella, y tranquiliza el bebé, me encanta, pero bueno, también si le ponen, los audífonos, a la pancita, pues hay vibraciones, no es que pase la música, tal cual, pero pasan vibraciones, que van modificando, ciertas sustancias, y que el niño, va reconociendo, ahora, ¿cuál es lo importante aquí? ¿Por qué, sí funciona la musicoterapia? Porque, va a regular, cosas tan importantes, como la producción, de dopamina, de oxitocina, de acetilcolina, que son sustancias, de la felicidad, y sorpresa, pero sorpresa, para después del corte, porque es largo, ¿por qué, por qué nos gusta más, la música triste, y por qué se vende más, la música de desamor, que la música de amor, fíjate que interesante, que cosa, y observa, como un éxito, de un fracaso amoroso, una canción, de un fracaso amoroso, tiene mucho más éxito, que una canción de amor, ¿qué les parece? Pero por mucho, estamos en una sección, que tiene que ver, con la salud integral, de cada uno de nosotros, por eso Natural Slim, tiene tanto éxito, porque Frank Suárez, como les decía yo hace un momento, este gran investigador, este hombre, que se dedicó, a la química, y estuvo allí metido, a ver, cómo, cómo actúan, los alimentos, con nuestro metabolismo, fue haciendo, una serie de investigaciones, muy interesantes, todas aparecen, en sus libros, el poder del metabolismo, diabetes sin problemas, recetas, el poder del metabolismo, metabolismo ultrapoderoso, y el derecho, a la sexualidad masculina, pero además, creó su canal, este canal de YouTube, Metabolismo TV, en donde hay, miles, y no miento, miles, de capítulos interesantes, para entender el metabolismo, y todos podemos tener acceso, a las sucursales, de Natural Slim, que hay por toda, la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México, hay muchas, en la zona conurbada, y en toda la República Mexicana, por lo pronto, en un ratito, te voy a decir, todas las sucursales, de Natural Slim, pero toma nota, de este número telefónico, 5585374342, 5585374342, porque, a las primeras, cinco personas, que contacten, por WhatsApp, a este número, a los especialistas, de Natural Slim, y si dicen, que están escuchando, el programa, La Mujer Actual, de Yanet Arceo, les van a regalar, un test de metabolismo, además, un libro de, Diabetes Sin Problemas, o, El Poder del Metabolismo, háganlo ahora, mientras vamos al corte comercial. Yanet Arceo, y La Mujer Actual, está cerca de ti, llámanos, 5552792290, y 5552795790, ¿Qué tal la música? A mí me encanta, la música me mueve, saben, yo para despertar, música, para todo, música, me, me, me lleva, a lugares, tranquilos, ahí sí, yo creo que la mayoría, Mario, por ejemplo, si ponemos música para tranquilizarnos, sabemos muy bien, cuál es la que nos saca del caos mental, y sabes que si pones algo, y qué bueno que ahora tenemos, con estas plataformas digitales, la opción de que nada más con que pongas música, para relajar la mente, y te aparece una lista, y ni sientes cómo empiezas a respirar, diferente, si estabas acelerado, y cómo la música te va llevando a una frecuencia distinta, y como que todas tus células, Mario, todas las células empiezan a reaccionar de esa manera, igual, digo, puedes estar enojado, puedes estar, o hasta muy comelón, eso ya sabemos que es ansiedad, pones una música suave, y todo cambia, Mario, qué buen tema, la música y el metabolismo, quiero decir nada más, que las sucursales de Natural Slim, están por todos lados, cómo ha crecido Natural Slim, y me alegra, poderles decir, que tienen ustedes su cruzal cercana, en Acoxpa, en Coyoacán, en Condesa, en Del Valle, en Satélite, Linda Vista, Nezahualcóyotl, Cuautitlán, Iscali, Interlomas, Metepec, Ecatepec, también en Cuernavaca, Guadalajara, Zapopan, Monterrey, Tijuana, Querétaro, León, Puebla, Boca del Río, Veracruz, Mérida, Aguascalientes, y Culiacán, Sinaloa, Entonces, ustedes llaman al 5585-3743-42, y más que llamar, pongan un mensaje, digan que están siguiendo este programa La Mujer Actual, estamos transmitiendo completamente en vivo, y queremos llevarlos a este lugar donde podemos aprender a entender el metabolismo, a sacar todo lo que nuestro organismo no necesita, hacer una limpieza profunda y empezar ahora que estamos en Pascua, mi querido Mario, que estamos teniendo esta oportunidad de arrancarles de un lugar diferente, de aquí en adelante yo sí digo la Pascua de Resurrección me invita a si no lo hice bien antes, pues puedo empezar ahora a hacerlo mejor, pero con asesoría de profesionales, y eso es NaturalSlim 5585-3743-42, entren a la página, arroba, ah no, eso es en Instagram, arroba Metabolismo MX, la página NaturalSlimMéxico.com, en YouTube, NaturalSlimMéxico, y también Metabolismo TV, en Facebook, el poder del metabolismo, recuerden que además, el doctor Mario Aquiles, tiene un compromiso en redes sociales con todos nosotros, transmite los miércoles entre una y media y dos de la tarde, a través de Instagram, en arroba Metabolismo MX, y también en TikTok, arroba NaturalSlimMX, así pone usted, NaturalSlimMX, eso es los miércoles, los viernes entre una y media y dos de la tarde, a través de Facebook, arroba El Poder del Metabolismo, y ahí nos encontramos, con el doctor Mario Aquiles, siempre con temas interesantes, estoy picadísima con este de la música y el metabolismo, Mario. Gracias, fíjate qué cosa tan importante decías, estás intranquilo, y oyes música, y entonces empiezas a respirar, cuál es la relación, el ritmo de la música, con el ritmo de la respiración, somos de ritmo, aunque pensemos que no tenemos ritmo, sí lo tenemos, solo hay que buscarlo, hay que encontrarlo, ahora, en gustos, dicen por ahí, se rompen géneros, y es muy respetable, que cada quien tenga algún gusto, por cierto tipo de música, pero nunca hay que privarse, de tener nuevas experiencias, mencionabas tú algo muy importante, la Pascua y las fiestas religiosas, hay gente que puede ser, no apegada a la iglesia, y puede ser no muy religiosa, pero siempre debe darse la oportunidad, por ejemplo, de escuchar música sacra, la música de la iglesia, ¿por qué? Porque en especial, los compositores de esa música, hicieron mucho énfasis, en ciertos tiempos, espacios, y momentos, que se coordinan mucho, con el cerebelo, y entonces, hay un doctor, un neurólogo, el doctor, Oliver Snack, Oliver Sacks, que él, descubrió, que músicas, muy bien elaboradas, por ejemplo, de, de, grandes compositores, de los tiempos, de la música clásica, incluyendo la música sacra, hacen, que el cuerpo, empiece como a formarse, y hace, que el cuerpo, el cerebro, mande las órdenes, y los órganos, respondan, él hizo un trabajo, impresionante, sobre, los pacientes, con Parkinson, ¿qué pasa en el Parkinson? Hay una pérdida de ritmo, el cerebro, manda una orden, y el cuerpo, hace otra, entonces, no están coordinados, y dice él, no es que repare, y corte de tajo, el Parkinson, pero ayudan, muchos procesos, a que el paciente, pueda tener, mejores movimientos, mejores, mejor descanso, que no esté, tan fatigado, y luego dice, en la ansiedad, ¿qué pasa? La ansiedad, está fuera de sí, el paciente, tiene muchas cosas, que están fuera de ritmo, y, si le damos, músicas, que ahí, el músico terapeuta, el músico terapeuta, sabe que músicas, que sonidos deben ser, entonces, tranquilizamos, a ese cuerpo, y ya sabemos, que, sistema nervioso, tranquilo, metabolismo, que florece, metabolismo, que prende, metabolismo, que mejora, y entonces, fíjate, cómo la músico terapia, tiene su función, ahora, requerimos todos, de un músico, músico terapeuta, ojalá pudiéramos todos, pero si no tengo, la posibilidad, si, debo, hacer un experimento, una aventura, de escuchar música, darme la oportunidad, de ver, qué hay aquí, qué hay acá, poner atención, a las letras, y te llevas cosas, impresiones, muy, muy sorprendentes, por ejemplo, se vende mucho, la música, triste, la música, de, de un rompimiento amoroso, la música de, y toda la gente dice, cómo es posible, que un, un sufrimiento, venda más, que una alegría, pues la gente, que investiga esto, se da cuenta, que el cerebro, tiene mecanismos, de defensa, si empiezo, a sentirme triste, mi cerebro, empieza, a, a generar dopamina, acetilcolina, para que yo me recupere, de la tristeza, y qué crees, que la música, de desamor, la música, esa de rompe y rasga, que todos están ahí, la imagen clásica, de la cantina, y que, sí, sí, se fue, y que no sé qué, y lloran, y moquean, genera disparos, fuertes de insulina, de insulina no, fuertes de dopamina, fuertes de acetilcolina, y entonces, qué pasa, que es una reparación, es una autorreparación, por eso es que, es después de un moqueo, que un lloriqueo, todos se sienten mejor, pues sí, porque, ya, ya escucharon la música, ya generaron, hormonas de recuperación, y viene la calma, y se vuelve, más subjetiva, la persona, claro, aquí, nada más que tenemos ahí, un pequeño problemita, que luego lo relacionamos, con alcohol, y ahí, y eso no lo, no implica la música, exactamente, exactamente, pero, de llorarle un ratillo, aparte decir, a ver, los siguientes tres minutos, de la canción, porque hay gente, que se puede quedar ahí, horas y horas y horas, ponerle, lo bueno es que duran, tres, cuatro minutos, claro, pero saber dónde tu cuerpo, hace clic con eso, y entonces, te sientes mejor, ahora, la sociedad europea, la ciudad europea, de la investigación, de la música, y la salud, descubrió, cómo es que, la música, puede llegar, a bloquear, los receptores, del dolor, y entonces, imagínate, qué importante, es ahí, donde se relaciona, también, con estos dolores de amor, que entonces, la dopamina, bloquea los receptores, del dolor amoroso, del dolor de la tristeza, y entonces, te recuperas, pero, qué es lo más importante, saber, que el cuerpo, siempre está, tirándole, a la recuperación, y que la música, puede ser, una ayuda fundamental, de hecho, no puede ser, es una ayuda, fundamental, si uno se levanta, como bien decías tú, con música, se levanta diferente, el cuerpo, empieza a generar, energías diferentes, si antes de dormir, uno pone, cierto tipo de música, relajante, tranquilizante, música, que invita al descanso, también, y entonces, dirían todos, bueno, y mi música, que la que a mí me gusta, bueno, tienes en el día, mucho tiempo, para poner tus audífonos, no más cuidado, no cuando vas cruzando calles, y hay un estudio muy importante, dicen, que los conductores, que escuchan música, y cantan, durante el tiempo, que van conduciendo, chocan menos, que los que no, choca más, el que escucha, no sé, noticias, o no sé, o el que no escucha nada, el que va enfrascado, en sus problemas, ese es el que más choca, el que va oyendo la música, ya sea, la que sea, pero va cantando, va, hay una liberación, y una percepción, hay algo que se llama, propiocepción, es una percepción, más amplia, de todo, lo que nos rodea, y entonces, ese choca menos, se da cuenta, de las cosas, quien se atraviesa, quien se cruza, quien frenó, quien no, y es menos agresivo, así es, imagínate tú, la música, y la agresión, es otro tema, no, pero, pero podemos, bajar, nuestros índices, de agresión, y tranquilizar, nuestro cuerpo, o, escuchando, música, de acuerdo, yo, preguntaría ahora, revisa, tu lista, de canciones, revisa, y, y si no has hecho, una lista, hazla, hazla, para que te ayudes, este tema, me encantó, de veras, la música, y el metabolismo, Mario Aquiles, siempre preparas, tan bonito, estos temas, pero además, nos llevas, a un lugar, desde tu especialidad, como médico, y como consultor, certificado, en metabolismo, por Natural Slim, lo que pretendemos, es, mejorar, la calidad de vida, de todos, y cada uno, de nosotros, y ojalá, que cada vez más, nuestros oyentes, sean seguidores, y también, vayan a sus consultas, a Natural Slim, la mejor inversión, que podemos hacer, mi querido Mario, Claro que sí, por supuesto, ahí estamos, felices de recibirlo siempre, a todos los escuchas, de la mujer actual, nos vemos en Natural Slim, mi querido Mario, hasta el siguiente programa, gracias, por llevarnos, hasta este lugar, que hoy nos propones, te mando un beso, igualmente, regreso, mis niños, de la mujer actual, les tengo noticias, mañana, voy a abrir programa, con la presencia, de Cántaro, estarán aquí, Chepo y Lorena, cantaremos, lo vamos a pasar, muy bien, como mis niños, siguen de vacaciones, esta semana, bueno, pues la presencia, de Cántaro, será buenísima, para que participen, para que les llamen, preparen ya, estar listos, a las 10 de la mañana, espero que ya estén, desayunados y todo, para que platiquen, con ellos, para que les pidan canciones, estarán aquí, en la cabina, en vivo, y en directo, Grupo Cántaro, ahora que están celebrando, estas cuatro décadas, de tanta música linda, para toda la familia, y hablando de los niños, y porque mañana, es el día internacional, del libro infantil, y juvenil, yo les tengo, fíjense bien, gracias a Grupo Planeta, que nos regaló, cuatro paquetes, de libros, y lo doy hoy, porque quiero que, sabiendo que hoy es lunes, que tengan la semana, para venir a recoger, cada paquete, incluye los tres libros, son cuatro paquetes, ese se llama, Fuera del Agua, la sirenita, la sirenita, Disney, un giro inesperado, publicado por Planeta, me va a encantar, bajo el mar, dice, que habría pasado, si Ariel, no hubiera derrotado, a Úrsula, es una historia, pues es que si, hay que buscarle, otro cuento, al cuento, me encanta, bueno pues ahí está ese, también tengo, este que es de Planeta Junior, Nickelodeon, Bob Esponja, crea, dibuja, e inspira, me encanta, dice, sumérgete, en un mar de retos, crea originales, autorretratos, inventa una receta secreta, imagina escenas increíbles, con Bob Esponja, Patricio, y todos sus amigos, de fondo de bikini, inspírate con este libro, y libera tu creatividad, ahorita les va a tomar foto, al paquete completo, Alejandro le va a tomar una foto, para que ustedes vean las portadas, y empiecen a marcar, y tengo también de Nickelodeon, por mis amigos de Planeta Junior, que han editado este, que se llama, cuentos de cinco minutos, buenas noches Blue, bueno pues ahí está, las pistas de Blue y tú, el volumen dos, repórtense a la mujer actual, les doy los teléfonos, en este momento, y no importa si me llamas, de Monterrey, de Guadalajara, de donde me estés llamando, todos participan, 5552-792290, 5552-795790, en Facebook, Janet Arceo, y la mujer actual, en X, arroba la mujer actual, ya Alejandro va a tomar la fotografía, para que te entusiasmes, y para que empieces a marcar, y te lleves estos regalos, y mañana diré, quienes se llevan estos obsequios, y ahora, cambiamos de página, esta revista, familiar por excelencia, tiene cada mes, la presencia de una amiga queridísima, es una amiga virtuosa, y me encanta, porque me gusta que compone canciones, estábamos hablando de la música, y el metabolismo, pues bueno, ella canta, muy lindo, compone padrísimo, es locutora, es además, terapeuta holística, y está con nosotros, en vivo y en directo, Sandra Corcuera, mi Sandra preciosa, buenos días, hola, primer día de mes, primer día de mes, te puedes creer que ya estamos en abril, en qué momento, pasó esto, la vida va rápido, por eso hay que aprovechar, cada instante, cómo ves la vida, en esta primavera, pues mira, qué bonita la primavera, como dicen que la sangre altera, pero últimamente, estamos muy alterados, por el movimiento de los planetas, porque entre eclipses, y mercurio, retrogrados, y que no sé qué, está la cosa, yo ya lo llevo sintiendo, desde hace como una, dos semanitas, porque esto pues dura, no nada más es el día, o sea, esto se va sintiendo, y si estamos requiriendo, mucha ayuda, ayuda del estilo de, tomárnoslo todo con más calma, tenernos paciencia, tomar mucha agua, descansar todo lo que podamos, porque si el movimiento, está muy fuerte, energético, y pues acabamos cansados, podemos tener insomnio, podemos tener cambios de humor, estar de malas, como que no tenemos ganas, de hacer las cosas, todo esto puede estar pasando, si a alguien de tu auditorio, le está pasando eso, échenle la culpa a los astros, y ya está, a los eclipses, a los mercurios, y a todo, pero tomen acción, también para alivianarse, porque pues no nada más, echándole la culpa al otro, resolvemos nada, sino bueno, ser conscientes, de que eso está pasando, de que como cuerpos físicos, nos afecta, imagínate, si nos afecta, a las lunas llenas, a las mareas, y demás, imagínate, que no será, todo lo demás, que está pasando ahora mismo, no, pues claro, que nos afecta, ya llega el eclipse, sí, de hecho, el lunes, es el eclipse total, justo aquí encima de mi cabeza, va a suceder, en Cleveland, porque aquí es, donde se va a ver perfectamente, total, 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 y de hecho, en este punto, la próxima vez, va a suceder dentro de 400 años, imagínate, entonces, se va a poner intenso, yo creo que por eso, estoy aquí sudando frío, desde hace dos semanas, pero a ver, este, el eclipse, es como espectáculo, es algo maravilloso, pero, pero de que, de que afecta, pues claro que afecta, porque es la, vamos a vivir oscuridad, exacto, y cuando viene oscuridad, a las horas, en las que no hay oscuridad, es como si se hiciera de noche, pues, claro, se ha de de noche, por unos minutos, nada, de las 3 y 13, va a ser en Cleveland, a las 3 y 17, va a ser el eclipse total, ahí va a ser de noche, de repente, pum, como si bajaran el telón del sol, de noche, y entonces, empiezan a sonar, la fauna nocturna, porque se creen que es de noche, y entonces salen, que los grillitos, que los gallos cantando, que, sí, sí, qué bonito, exacto, es algo muy interesante, entonces, uno está en el ritmo, en el trabajo, en las cosas, pero, aunque, yo aquí tengo una gran ventana, pero a la hora del eclipse, a lo mejor ya me estoy cambiando, a la otra cabina, donde no veo, qué está pasando afuera, pero de que, mi organismo, sí lo siente, eso es indiscutible, como que, cuando hay oscuridad afuera, a ver si voy bien, necesito poner énfasis, en mi luz, totalmente, y sobre todo, voltearnos a ver, al interior, porque siempre, el día es como que estamos más en el afuera, en el hacer, en el estar activos, pero, ¿qué hacemos cuando es de noche? Es más introspectivo, más sentir, percibir, ir hacia lo interno, a nuestra sombra también, porque nuestra sombra, es decir, todos esos aspectos nuestros, que no nos encantan tanto, los dolores, los traumas, pues cuando estoy enojona, cuando, qué sé yo, pues esa parte de sombra, mucha gente no la quiere ver, pero, es nuestra, es parte de nosotros también, si no quieres reconocer tu sombra, es difícil que reconozcas también tu luz, es todo una unidad, entonces, no te puedes terminar de conocer, si no conoces ambos lados, entonces, es una oportunidad también, para ir hacia adentro, porque justo, todo se vuelve tan incómodo, que tienes que voltearte a ver, y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Estoy donde quiero o no? ¿Estoy diciendo y haciendo lo que es congruente conmigo? Entonces, no es buena idea ahora, durante estos eclipses tan fuertes, tomar decisiones importantes, porque justamente, hay mucha falta de claridad, y aparte, se nos cruzan aquí las emociones, ¿no? Se mueven nuestras aguas, entonces, estamos súper emocionales, y de repente, ahora estoy enojada, y ahora estoy triste, y ahora no tengo ganas de nada, y ahora tengo que sacar el fuá, y ponerme a trabajar afuera, entonces, porque la vida sigue, ¿no? O sea, en el trabajo no vas a decir, es que hay eclipse, hoy me siento mal, pues no, ¿verdad? Hoy no vengo, pues no. Entonces, pues uno tiene que ir lidiando con lo que viene, pero siendo consciente de que nuestro cuerpo, y nuestras emociones se ven afectadas, y ya que esto pase, pues entonces, todo este movimiento, si lo hacemos consciente, si estamos conscientes de lo que estamos viviendo, y tomamos acción interna, digamos, después ya podemos llevarlo al exterior, después ya puedo decir, si renuncio al trabajo, si rompo esta relación o no, si pongo en vereda a mis hijos, qué sé yo, ¿no? Pero pues ahí viene después de esta reflexión interna que vamos a tener estos días. Qué bien lo dijiste, Sandra, es que me encanta desde dónde lo trabajas, y bueno, cómo lo trabajas contigo, y nos invitas a hacer lo mismo. Y cualquier duda, pónganse en contacto con Sandra, 557-753-9096, para ese cara a cara, aunque sea por Zoom, pero esta semana es muy, muy importante, quienes estén interesados, que te busquen Sandra Corcuera, 557-753-9096. Y a ver, ¿cómo viene abril, amiga? ¿Ya sacaste el tarot? Vamos a ver, aquí lo tenemos, yo ya sabes que me espero a verte, y ya contigo vemos cómo se ve, cómo se ve el mes. Aries, Aries. Aries, tenemos el sumo sacerdote y el as de bastos. Ok, Aries, para este mes, te va a tocar precisamente de lo que estamos hablando, revisar qué tanto estás haciendo tú, que sea congruente para ti. Aquí el sacerdote nos habla también de muchas veces que estamos haciendo cosas en automático, porque los demás esperan que así sea, que te cases a tal edad, que tengas hijos, que tengas este trabajo, que no sé qué, no sé qué. Bueno, que tanto de todo eso tiene que ver con lo que es tu esencia y con lo que tú eliges para ti hoy. Entonces, ya que revises esto durante este mes, que va a ser muy propicia a la energía, entonces después podrás tomar acción con este as de bastos para poner en marcha lo que en realidad tú quieres. No al tren que te has subido porque otros así lo creyeron conveniente. Ok, Aries. Tauro. Tauro, el juicio y el rey de espadas. Bueno, pues para este mes de abril, Tauro, te vas a dar cuenta de muchas cosas importantes si haces el trabajo, porque acuérdense que esto es energía disponible, pero uno tiene que tener la voluntad de hacerlo. Entonces, aquí te puedes dar cuenta de muchas cosas que son importantes para ti y que es hora de que tengas en tu mira y de cosas que no lo son tanto. Y que te están ocupando demasiado tiempo y es mejor soltar. Entonces, aquí se te va a requerir tomar decisiones respecto a lo que te estás dando cuenta, porque si no, te vas a quedar ahí estancado, estancada y no va a haber ninguna evolución en tu proceso. Bien, regresamos con Géminis, amiga, para no cortarte a la mitad. Ok. Bueno, ya llevamos a Ries y Tauro y lo que abril con este tarot terapéutico que nos trae Sandra Corcuera cada mes nos lleva a reflexionar, a trabajar. Acuérdate, aquí no hay nada que esté manejado de manera concreta y es que no estás haciendo predicciones, no, no. No son sentencias. Eso. Entonces. Son posibilidades y energía disponible que pasa el tren. ¡Qué bonito! Regreso con Sandra después de este corte comercial. Sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 AM y por www.radioformula.com.mx Janet Arceo y La Mujer Actual, la revista familiar de la radio por excelencia. Calma la pena que condena estar a tu lado y no me sueltas. Es Sandra Corcuera, una de sus muchas canciones. Síguela, búscala por supuesto. Allí en todas las plataformas digitales pone Sandra Corcuera y aparece todo lo que Sandra hace, lo que nos invita a cantar, que siempre es música muy, muy linda. Me encanta tu música. Sandra Corcuera, seguimos contigo y el tado terapéutico. Claro que sí, nos habíamos quedado en Géminis y tenemos la luna y el caballo de copas. Y Géminis, para ti la energía de este mes de abril va a ser también muy introspectivo, que te puedo decir, pero también nos vamos hacia adentro con la luna y revisamos cuáles son esas heridas que quedan ahí en el pasado, que sería bueno cerrar, atender, escuchar, tratar, hablar de ellas incluso, para que eso pueda quedar en el pasado y no te quede como un pendiente o como una herida que sigue sangrando, sino nada más como una experiencia que de eso puedas aprender. Y sobre todo que eso te permita abrirte a nuevas experiencias, especialmente en el amor y para dejarte querer por otras personas. ¡Ay, qué tal Géminis! Es tú muy fuerte eso. ¡Cáncer! ¡Cáncer! Tenemos el sol y el caballo de oros. Para ti este mes de abril, cáncer es una oportunidad de salir al mundo, de brillar como el sol, de permitirte ser quien tú eres y fíjate, de permitirte también ganarte la vida, o sea, hacer una carrera profesional o tener un proyecto profesional donde puedas ganar dinero, siendo tú, no teniendo que estar a expensas de alguien más o lo que alguien más te indica, sino haciendo algo que realmente a ti te gusta, te apasiona y donde tú tienes un talento natural. Así que cáncer puede ser un gran mes para ti si te das cuenta de todo esto. ¡Atrévete! ¡Leo! Leo, los enamorados y el 3 de copas. Bueno, bueno, mucho amor tenemos aquí, mucha celebración. Puede ser un gran momento para ti, Leo, de sellar esas relaciones que ya empezaron desde antes. Tal vez puede ser que aparezcan durante este mes o viene una relación de pareja o si ya la tienes que se fortalezca o vayan a un siguiente nivel, den otro paso más. O también puede ser, si no es tema de pareja, que hagas vínculos realmente importantes durante este mes con amistades, con gente muy cercana a ti y que puedan hacer algo realmente que dure en el tiempo. Virgo. Virgo, tenemos la suma sacerdotisa y el 6 de bastos. Bueno, pues para ti, Virgo, durante este mes también hay mucho componente de escucharte, de ir hacia adentro, de confiar mucho en tu intuición y para escuchar tu intuición no hay de otra que pasar por el silencio y por la conexión contigo y con tu cuerpo. Entonces, ya conectándote, ahí es donde puedes tomar decisiones que te lleven totalmente al éxito. ¿Qué es el éxito? Lo que tú elijas que sea, pero bueno, aquí está de tu parte, así que a conectar con tu intuición. Qué bueno que lo dices y el éxito para cada quien significa algo diferente. Libra. Libra, el mago y el 2 de bastos. Bueno, Libra, pues para este mes de abril, para ti, se abre un mundo de posibilidades porque el mago tiene toda la magia a su disposición, es decir, puede crear todo lo que se le antoje y teniendo el 2 de bastos al lado, fíjate, tiene el mundo en sus manos, este 2 de bastos. Esto significa, sí, que con la pasión de los bastos y mirando hacia el horizonte, puedes crear, junto con la energía del mago, todo lo que tú quieras. Es decir, Libra, no hay límites este mes para ti. Sueña y lo que sueña y lo que sueñas y donde pones tu atención es lo que crea tu realidad. Ándale. Scorpio. Scorpio, tenemos la templanza y la reina de bastos. Bueno, pues aquí Scorpio te voy a pedir paciencia que yo sé que no es tu fuerte, por eso precisamente la vida te lo pone una vez más, pero tienes que ser paciente y confiar en el proceso de la vida. Las cosas van a ir saliendo. Yo sé que todo lo quieres para ayer, pero aquí hay que tener un poquito de calma. Todo lleva su proceso y su camino y la reina de bastos te va a ayudar para que conectes también con tu intuición y lo que esté en tus manos sí te pongas en marcha. No te duermas en los laureles pensando, bueno, pues si tengo que tener paciencia pues ya veremos cuándo pasan las cosas. No, o sea, sí sigue en marcha, pero confía en el proceso y en que tomará el tiempo que tenga que tomar. Bien. Sagitario. Sagitario, tenemos el loco y la sota de espadas. Bueno, pues Sagitario, para ti puede ser un mes de mucha aventura, de diversión, de conocer nuevos lugares, de conocer nuevas personas y de darte permiso de hacer cosas que tal vez hace rato que no haces o no has hecho nunca incluso. Entonces, déjate vivir esa aventura y ponle límite a todo aquello que realmente sientas pues que no está siendo divertido, que no te está aportando y que ya para qué seguirle por ahí. Entonces, tú necesitas vidilla, necesitas eso, como cosas que te motiven todos los días. Así que date ese permiso, Sagitario. Venga. Capricornio, Capri. Capri, la emperatriz y el nueve de copas. Bueno, pues para ti Capri, aquí vas a tener que hacer un ejercicio de darte el gusto porque esto también a veces te cuesta, esto de ocuparte de ti, de tus necesidades, de lo que siente tu cuerpo, de cómo cuidarlo, de cómo lo estás apapachando en general y de darte cuenta de que en tu cuerpo tienes una gran potencia. Si tú lo cuidas, lo mimas y lo atiendes, tu cuerpo también te va a rendir muchísimo y te va a dar mucha información y muchas señales que luego en los negocios y el dinerito, que es lo que a ti te gusta, te va a dar mucha información para luego no perderte y no desaprovechar tu energía en cosas que no te van a dar frutos. Bien. Capri. Acuario. Acuario, tenemos el mundo y el ocho de oros. Fíjate, Acuario, para ti va a ser un mes también donde te puedes aventurar a hacer cosas diferentes como a ti te gusta siempre ser única y en este caso y en este caso ponle especial énfasis a tus talentos naturales, a todo aquello que se te dé bien sin esfuerzo, cosas que las harías casi estando dormida y que cosas que otros pagarían por ese arte que tú tienes, por esa capacidad, pero como para ti es tan fácil, a veces ni te das cuenta ni lo valoras. Entonces, date cuenta dónde están esas fortalezas tuyas y atrévete a pedir, a pedir y ya sabes, el universo ahí está para respaldarte. Claro, con fabula. Pisis. Pisis, tenemos el ermitaño y el caballo de bastos. Bueno, Pisis, también mucha introspección para ti porque las emociones que van y vienen necesitan tener un centro en tu caso. Entonces, aquí sí te va a servir mucho antes de tomar decisiones alocadas o decisiones muy radicales o meterle cambios a tu rutina o a tu vida, a tu trabajo incluso, por aquí se asoma, es importante que te tomes el tiempo de asentar todo lo que estás sintiendo y hacer una mezcla entre emociones y mente. Es decir, ponerle estrategia a cómo te estás sintiendo, pero para eso necesitas estar un poco de tu lado, solita, escuchándote y tomándote el tiempo necesario antes de actuar. ¿De acuerdo, Pisis? Qué útil. Ay, amo el tarot terapéutico así como tú lo manejas para el programa porque de una manera muy resumida y vaya que tú tienes esa capacidad de comunicación para poder decir en poquitos minutos lo que a todos nos puede servir. Espero que hayan tomado nota. Si algo les faltó, repiten aquí el Facebook Live, está en los dos segmentos desde las once y media de la mañana, Tiempo de México y si no, en la tarde ya está el podcast que encuentran en Spotify, en iTunes, en YouTube, nada más ponen Janet Arceo y la mujer actual y ahí aparece todo el programa completito. Sandra, querida, y respecto a ti, ¿cómo viene abril? ¿Qué actividades nos vas a invitar para de una vez inscribirnos? Pues todavía, fíjate que ha sido tan movido todo que aún estoy acabando el calendario, pero bueno, hoy por lo pronto tenemos otro live en la noche en mi cuenta Sandra Corcuera Tarot, ahí les hablo de Tarot y de este tipo de herramientas, exacto, en Instagram, entonces haremos otro live para la energía del mes y durante estos días les voy a estar compartiendo también información sobre estos movimientos astrológicos que están sucediendo para que nos lo tomemos con más calma también y para que no nos volvamos locos porque no podemos evitar que nuestro entorno nos afecte, no estamos separados de nada, entonces así si el vecino se esté peleando en el piso de arriba eso también nos afecta porque todo es vibración y todo es energía y ahí estamos, entonces tengámos mucha paciencia y cuantas más herramientas podamos utilizar pues mejor para que pasemos este temporal lo más tranquilos posibles, acuérdense que en Mercurio Retrogrado también es importante que doblechequeen todo, todo lo que tenga que ver con cosas electrónicas con de repente ¿mandé el mail o no lo mandé? ¿mandé el mensajito? No, ¿compré bien el boleto electrónico? ¿puse bien la fecha? ¿me estoy llevando mi pasaporte para el viaje? o sea, revisen todo eso porque la tendencia energética es a que haya fallas tecnológicas a que se nos olviden cosas, detalles, letras pequeñas, no firmen contratos de ser posible, eviten ese tipo de cosas porque es justo, porque se nos puede pasar la letra pequeña y luego meter la pata en cosas así, entonces no decisiones importantes tampoco. ¿Cuántos días son? Ay, no lo, no lo he tirado porque arranca hoy, lo que sí sé que empieza hoy. No sé cuánto acaba, pero bueno, no suele ser tampoco muchísimo. Nos lo dices hoy en la noche, ¿no? Exacto, voy a checarlo para estar segura, no les quiero decir una cosa que no es porque va variando, dura más, dura menos, pero bueno, con calmita a todos. Con calmita a todos. Con calmita y de preferencia, sí, y con los eclipses también, mucha calma, no hagan rituales durante eclipses, de preferencia, la energía está demasiado movida, simplemente se valen rituales para uno mismo, tipo, me doy un bañito, me pongo una cremita, me pongo una velita, pero rituales que tengan que intencionar, o que pidan algo al universo, pidan calma, pidan calma y claridad de momento, porque no sabemos si al rato van a cambiar de opinión, ahora está todo muy movido, es como estos muñequitos de la Torre Eiffel que movemos y se mueve la nieve, pues así estamos ahora. Y se siente, se siente totalmente. No sabes, cómo agradezco, mi querida Sandra, que hayas estado hoy precisamente para trabajar toda esta semana, estemos pendientes cuando dice que ya Sandra está en vivo, en Instagram, arroba Sandra Corcuera Tarot, y hoy no me lo pierdo, mi Sandra, cuando termine de grabar televisión, y si no, ahí queda grabado para que lo vean después. Sandra, te quiero con el alma, te mando miles de besos, amiga. Muchos besos a ti, a todo tu equipo y a todo tu auditorio, los quiero mucho. Corazoncitos para ti, con mucho amor de todo el equipo. Hasta la próxima, mi Sandra. Bye, bye. A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual, ahora Gina Ibarra, hablando de mamá a mamá. Adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.